Bueno, estamos hoy aquí, hemos convocado una reunión y hemos invitado a todos los colectivos de la comunidad educativa. No solo eso, sino que también hemos invitado a todos los colectivos de las comunidades autónomas, de las comunidades educativas de cada comunidad autónoma. Como bien sabéis, las leyes de educación, las competencias están muchas transferidas a las autonomías y es muy importante también que se escuche su voz dentro de la nueva ley. Tienen mucho que decir también y frente a la nueva ley de educación que quieren presentar y presentarán PSOE, PP y Ciudadanos. Nosotros estamos aquí, estamos con la comunidad educativa. Vamos a trasladar sus propuestas y queremos que su voz también esté presente en esa comisión, ya que no les dejan, no van a poder ser partícipes. Y nosotros no vamos a hacer una ley de educación cerrada de despacho, vamos a hacer una ley de educación consensuada, participada con la comunidad educativa y nos encontramos aquí con ella de la mano, como hemos hecho siempre. Y sabemos que en los próximos meses se va a hablar mucho de educación a raíz de la creación de la subcomisión por el pacto educativo. Y hoy queríamos justamente tratar este tema con compañeros, con movimientos sociales. Pensamos que algo está cambiando cuando el Partido Popular, cuando el gobierno no puede mantener la ONCE tal y como estaba y tiene que buscar de alguna manera maquillarla. Por eso nosotros queríamos plantear aquí una serie de líneas que son las que vamos a llevar a esa subcomisión. Creemos que no va a haber posibilidad de un pacto educativo sin derogar la ONCE. Creemos que no va a haber un pacto educativo, bueno, pues sin escuchar a la comunidad educativa que ha sido marginada durante la última legislatura del Partido Popular. Y desde luego no va a haber pacto educativo sin derogar los recortes y sin fijar un suelo de inversión mínimo para la educación pública. Y todas esas conclusiones son las que queremos encontrar esta tarde.